Si tienes síntomas así, tu hígado sobrecargado de toxina te está haciendo engordar y no lo sabes. Antes de continuar viendo este video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y dale a todo. Presta mucha atención a este video y quédate viéndolo hasta el final para que sepas cuáles son los síntomas del hígado sobrecargado. Y quédate hasta el final, porque al final te dejaré un remedio casero para que libere tu hígado cargado de toxinas. Y así puedas gozar de una buena salud. Pero antes de enseñarte, tienes que ver cuáles son los síntomas. Si te quedarás hasta el final y lo vas a compartir, déjame un corazón rojo en los comentarios. También déjame saber en los comentarios desde qué país me estás viendo. Número 1 El cansancio físico y mental El cansancio físico y mental puede ser un síntoma que algo no va bien en el cuerpo. Si bien no siempre tiene que indicar un problema grave, es necesario prestar atención si se presenta con regularidad y si impide hacer vida normal de alguna manera. Número 2 Disminución o pérdida de apetito La pérdida de apetito es un síntoma que puede aparecer por diversas enfermedades o incluso cuestiones de tensión emocional y estrés. En algunos casos, es posible que indique una enfermedad hepática. Número 3 Problemas de la piel Cuando el hígado está sobrecargado de toxinas, toda la salud del cuerpo se resiente y esto puede implicar incluso afecciones de la piel. La inflamación de la zona abdominal y más en concreto del vientre está relacionada con muchas condiciones de nuestra salud del hígado. Déjame saber en los comentarios si te está gustando esta información. Número 5 Estreñimiento Una de las señales que acompañan a un hígado con problema es la aparición de irregularidad a la hora de ir al baño. Número 6 Cambio en el estado de ánimo Además de los efectos fisiológicos, cuando el hígado se sobrecarga, también puede detectarse cambios a nivel emocional. Ahora, te voy a presentar esta bebida para liberar de toxinas tu cuerpo. En un vaso con agua tibia, vamos a exprimirle dos limones. Ahora, te voy a presentar esta bebida para liberar de toxinas. Esta bebida la tomarás en ayunas durante 15 días. Déjame en los comentarios saber desde qué día empezarás a hacerlo. Tampoco olvides compartirlo en todas tus redes sociales con todos tus amigos y familiares. Hasta el próximo video.